Bio-animal El rinopiteco o mono dorado se encuentra entre los primates más raros del mundo. Es un mono asiático cuyo color y hocico le han otorgado ese nombre, el mono dorado de nariz chata. Este curioso animal vive exclusivamente en los bosques de China. Sus cuerpos suelen medir entre 60 y 70 centímetros y sus colas largas. La gestación de esta especie se produce durante 6 meses. Pueden nacer dos crías, pero lo más frecuente es que sea un solo individuo, cuya madre cuida hasta la madurez. ¡Qué mimados, ¿no? Conoce más de estas especies aquí en Canal 9, donde está lo bueno. Bio-animal